Amigazo, por acá hacia dónde sale Conseguir una alternativa a la cotidianidad Buscando otros lugares para acceder Y así conocer nuevos caminos Que difícilmente creerás que están más cerca de lo que crees ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Leonardo, soy de Micio Pero rutero Y hoy les traigo un video También distinto, totalmente informativo Vamos a ver algunas cosas Que hace mucho tiempo visité Por casualidad Me metí en un desvío Que me hizo entender Cómo Trujillo se está manejando Cómo ciertos lugares Pueden ser afectados por Descuidos, así que Nos dirigimos hacia allá, ya les contaremos Más en el camino, de qué se trata La ubicación, les cuento que Hace mucho tiempo vine por aquí Estuve pasada Y siempre tuve la curiosidad De hacer un pequeño desvío No irme siempre por la misma carretera Que se va a Huanchaco Sino tomar un desvío Que me lleve por otra ruta Y de paso conocerlo Y esto fue la ruta que tomé Aquí está la iglesia San José Estamos justo en el trópico Rumbo a Huanchaco Y aquí entramos hacia el lado izquierdo Tomamos la ruta que está justo por aquí Este es el trópico Y nos adentramos por aquí Tenemos que pase Y nos metemos Esta es la ruta Una zona arqueológica De que es Chan Chan Con pejo arqueológico Intangible Recuerdo haber pasado aquí Hace mucho tiempo Cuando tenía un mini MT Una parte un poquito de solar No hay carros Muy aislados De la carretera Es full trocha No de la pesada Pero sí No hay pista No hay accesibilidad acá Con asfalto Y al lado izquierdo Es el monumento a Chan Chan Las ruinas de Chan Chan ¿Sí? Ya le haremos pronto su video Para que puedan conocer Documentar Lo que es Chan Chan Y en moto ¿Sí? Seguimos Todo esto es Chan Chan Es un lugar interesante O sea Si salen de la cotidiana Para poder llegar por aquí Sería excelente Bueno No se los voy a negar De que esta parte De De Chan Chan Está un poquito Bueno de solar ¿No? No Se siente Que por aquí No transita mucho vehículo Es más La misma El mismo Asfalto Bueno Pues no hay pista Por aquí Solamente hay Una carretera llena Una pista llena De trocha De arena ¿No? Y moho Hasta creo que este tipo de lugares Pues se puede prestar Para que la gente O muchos No solamente motociclistas Sino gente que le guste Que este La bicicleta Pueden venir a practicar acá Incluso por allá veo Que hay ching niños Pues practicando Niños practicando Bicicleta Ya que si Si se presta Para este tipo De camino ¿No? Este tipo de escenario Igual hay gente Igual hay gente que Que le gusta venir a visitar Allá hay este Jóvenes No sé si por allá Hay otro Lugar Para que pueda Visitar O lugar O ver Pero hay bastantes Jóvenes caminando Hay algunos Que le gusta así Aventurarse Allá Hay niños En bicicleta Y como les digo Esta zona Se puede usar Para hacer Este pequeño circuito De off road En bici O en moto Sería bien chévere Y prácticamente De frente En esta misma ruta En este mismo camino Salimos directo Hacia el mar Que déjame Ya les muestro Cómo es La salida Al mar Por este lado Prácticamente Salimos A la parte De la avenida Industrial Que Ahí viaja el drone ¿Dónde está? Ahí está Bien chiquito Bien chiquito Bien chiquito Hay bastantes Aves que se espanta Solo no choquea A nadie Miren la cantidad De aves que hay Me choco el dedo Como les digo Hay gente Que si Si le gusta Transitar por aquí O sea Y por lo general Son bien sociables Si quieren Salirse Un pequeño Desvío De la carretera Y probar Como un Una vía Alternativa Que está un poquito Difícil La bajada Está bien Inclinada Y Llena De Ah Esto es fácil Parecía más difícil Por acá está Esta es una Pequeña Acequia Que Supongo Muchos De las Personas Que por aquí Están Bueno Utilizan Para el regadío De sus De sus Plantas Porque por acá Hay bastantes Cultivos La vez pasada Que vine Me parecía Mucho más larga Ahora Como ya vuelven A repetir Miren Por allá Hay tomate Y llegamos A la playa Los Totorales Que Desde mi punto De vista Puedo decir Que es una De las playas Más contaminadas O la playa Más contaminada De Trujillo Por acá Podemos ver Miren Como acá Por ejemplo Hay un tubo Que absorbe Supongo El agua Para que Este Puedan Utilizarse Utilizar Para su Regadío Acá Está Difícil Acá Está Arena El problema Sería Meternos Al agua Estamos A unos Métros De llegar Al mar Ya Se siente El agua Salada Vamos Vamos a dejar A la gorda Acá Bueno Acá dice Que se llaman Las playas Las almejas Gracias por no Contaminar Eres muy Genial Acá dice Playa Las conchas Bueno Les comento Aquella vez Que había venido Ya les hablo Hace unos 6 7 meses Aproximadamente Esta playa Según Escucho Según veo Y según Percibo El olor Es una de las playas Más contaminadas Que tiene El tristillo ¿Por qué? Porque aquí Arriba Todo Desagüe Creo yo Porque Miren esto Allá llega Y aquí Prácticamente Desemboca La cantidad De basura Es Pues Un Gran punto Para tener en cuenta De que esta playa Evidentemente No es para uso De bañistas Bueno Les comento Hasta que es un poquito Triste Darse cuenta Que Hasta por la misma mano Del hombre Este tipo De De repercusiones Tiene En la naturaleza Está Anonado Y Para la parte De allá Está Está mucho peor Como el mar Pues Trata De siempre Mantenerse limpio Pero la mano Del hombre Pues No lo deja Ahora Vamos De regreso Bueno Salimos De las playas Los totorales O los corales Y estamos Básicamente Cerca De la ciudad No estamos Muy lejos Esto Antes Incluso Hay gente Que aún Continúa Vamos a tomar Esta pequeña Otro desvío A ver a dónde Nos lleva Hay gente Por aquí Trabajando Esto Me parece Que es Ají O rocoto Buenas Siempre hay que saludar Por acá Hay pequeñas dunas Pequeño camino De off-road Que sería excelente Que hubiese visto Gente Pues Por acá Metiéndole Su Rutita Sería bien chévere Pero si hay huecos Profundos Que si uno cae A levantarla Con fuerza Porque acá No es que Te puedan venir A rescatar Tan rápido No es tan Transitable Que digamos Acá se me hacía La ruina De Changin Chang El carro Desapareció ¿Dónde se fue El carro? Por ahí Hay más gente Trabajando Yo creo Que si no Voy por acá A la derecha Pues Allá Se fue El carro Si lo seguimos Vamos Ojalá Allá Salía Sandías Esto es Esto es Aquí Aquí Que es bueno A secar Y por acá Hay bastante Perrito Wow Ojalá No se vayan Contra A mí Porque la vez Pasada Si vinieron Como Calculo Unos 20 Perros Cancías A atacarme Ah Por acá No hay salida De la vuelta No hay salida ¿No? ¿Hacia dónde Se va por allá? ¿Hacia dónde Sale por allá? Por acá Por aquí Por aquí No Por acá Sí Sí No hay salida Tenemos que regresar Creo que por ahí Hay un caminito Pero creo que Por la moto Por ahí No pasa Así que Regresemos Nada más Ya Ya empezaron No la verdad Vamos a ladrar Corre A Corre Corre Ah Perro de mierda y están detrás, detrás mío, detrás mío y si mira los dos se cansan ven Román ha estado sencillo sencillo si, temían y no iba a alcanzarme sigamos no hay mucha gente por acá pues las otras están allá pero todo está acercado bonito, hay unas pirámides y ahora para bajar esperamos que no nos caigamos bueno, sigamos camino está sencillo está bonito está bacán poder aventurarse siempre por caminos pues nuevos si, acá ya estamos llegando ya a la ciudad me parece que podemos salir hasta la parte de Miramar si, si no me equivoco pero vamos a ver si podemos salir o por el Mall Aventura pero estamos sabiendo porque si no me equivoco hay un pequeño desvío para allá así que hay que ver si lo tomamos como nos debíamos un poquito más para conocer hola hay salida por la derecha hasta Buenos Aires sí la derecha gracias hace tiempo vine y ya era un poquito tarde así que me dijeron que no era recomendable porque si he estado todo oscuro aún hay iluminación pero aún es temprano son las cinco y media de la tarde vamos tranquilitos por ejemplo en esta parte nunca he venido por acá sí hay un olor fuerte por acá hay agua por acá hay agua debe ser también algo así como para regadío déjeme decirle que sí huele fuerte hay gente por acá hay plan de tratamiento de agua residual es el cortijo ok acá se trata el agua supongo para que salga más purificada pero que el olor sí está fuerte sí huele fuerte bueno por acá hay dos vías supongo que la de la izquierda se irá hacia el mall amigazo por acá hacia dónde sale de buenos aires ¿no? ¿y por acá? al mall no hay pase ¿no? ¿por el fondo sí? ¿por el fondo sí hay pase? listo gracias me dijeron que para ir al mall no hay pase tenemos que irnos fijos nuevamente hasta buenos aires que sale hacia los de Trujillo conocerán caballos de paso el local caballos de paso creo creo pensar de que puede salir por allí es una idea no lo sé pero por donde lo voy viendo parece que está muy lejos así que esperemos a ver a dónde nos lleva esto a su lado izquierdo esto es caña de azúcar netamente caña de azúcar ya supongo que ya será en un tiempo de cosecha wow hay un morro ¿se podrá subir? por acá está todo así ya estamos aquí justo este es el local caballos de paso que les comentaba si un trujillano bueno me está viendo ya conocerá el local aquí se han presentado bastantes eventos importantes en Trujillo grandes así que este esta es la finalización de esta pequeña ruta de trochitas que pueden conseguir ¿no? bueno gente esto es todo por hoy fue un placer haber hecho este pequeño video nuevamente esto es otra otro videito que pude haber hecho por aquí visitando algunos lugares unos importantes unos para tomar conciencia y todo esto de verdad gracias por acompañarme en este nuevo video estoy tratando de subir videos constantes al canal para mantenerlos pues activos aquí agradecerles por cada día sumarse a este bonito proyecto por el momento nos estamos estamos trabajando dentro de Trujillo pero próximamente ya tendremos algunos viajes planeados para realizar en este año así que les agradezco nuevamente Dios me lo bendiga mucho cuídense mucho si tienen lugares que me recomienden para visitar ya sea este algún una plaza una cazón algo histórico algo importante algo que llame a la reflexión pues no duden en comentar así que les pido de favor si pueden apoyarme con un like suscríbanse y dejen un comentario ya sea el comentario que ustedes quieran si de este mano gracias cuídense hasta la próxima chau